¡Búha! ¡Ganad, ganad y ganad! ¡Ganad, ganad! ¡Búha! ¡Búha! Se tira, conecta un batazo por el Raifel, va atrás del Raifel, se va, se va, se va, se fue. Se fue, le tira el batazo, se la llevó Gimiecki. En dirección hacia el Jardín Izquierdo, se pega, al otro punto. ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es esa pelota! Sentenciado, Caro, de Moneda, Cuba, a la final del Clásico de Jardín Izquierdo. Ya se acomoda en el montículo ahí, Jardín. Ahí viene el lanzamiento. ¡Lafiro al tercero! ¡No! 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 ¡Gracias!